El día de hoy en contacto directo nos encontramos en la zona norte de la ciudad, una de las zonas más abandonadas por parte de las autoridades. Hemos recorrido tres colonias tan solo en esta zona y hemos encontrado un lote de baldío por cada avenida. Estuvimos en la avenida Prolongación Muñoz, en la avenida Mezquital y nos encontramos en la avenida Villa de Buenos Aires, un fraccionamiento que cuenta con un lote de baldío demasiado grande y como se puede observar a mis espaldas, pues ya se generó un incendio, el cual pone en riesgo no solo a las personas que transitan por esta zona, sino también a los vecinos, a los propietarios de las viviendas de aquí. Vamos a hacer un recorrido y vamos a conocer cómo afecta esta situación a los colonos. Uno de los principales problemas de las colonias son la proliferación de lotes baldíos, caracterizados por grafitis, maleza, basura y la presencia de fauna nociva, situación que afecta no solo a los vecinos de estos predios abandonados, sino también a quienes transitan por las zonas aledañas a estos espacios. Es algo incómodo para la gente que pasa y, o sea, huele muy feo y no se puede pasar porque hay caca de perro, este basura que vienen y tiran. En nuestro recorrido nos encontramos con un incendio en un lote baldío, mismo que de acuerdo a los cuerpos de bombero que se encontraban en la zona, fue provocado para eliminar la maleza y el resto de los desechos que se encontraban en estos terrenos. Y de no ser atendido, este incendio pudo generar afectaciones a las viviendas que se encontraban cerca de este. Accidente que al parecer a las autoridades no les interesan, al no generar programas para limpiar estos lugares que ponen en riesgo la integridad de los potosinos. No se dan cuenta de que aquí todo el mundo tira basura. Y digo todo el mundo porque como yo vivo allí enfrente, pues me doy cuenta, ¿verdad? Pero al momento de que yo les digo, oiga, pues no tira la basura ahí, espérase a que pase el camión, dicen, pues no es tuyo, o me dicen, ¿a ti qué? Entonces pues ya uno mejor dice, pues, ¿qué puede hacer uno, verdad? Y ahorita que prendieron, pues yo soy el propietario de esta camioneta y tuve que aventar unos baldes de agua porque ya se me hacía que se me ardía. Entonces pues yo les pido aquí a los vecinos, ¿verdad? Y a la comunidad de que respeten y que el camión pasa lunes, miércoles y viernes y que tiren su basura por la mañana, ¿verdad? Ardió en instantes. Y pues, como usted puede ver, mire, está lleno de basura, es pura basura la que tiran aquí. Ante la falta de responsabilidad de los propietarios por mantener limpios estos predios, sirven como guaridas de delincuentes y como tiraderos clandestinos, situación que al parecer desconoce la dirección de ecología, quien se encarga de que los lotes se encuentren limpios, a fines de evitar cualquier tipo de contaminación al medio ambiente y, por tanto, aplicar las sanciones correspondientes que marca el reglamento de ecología y que se reafirma en la ley de ingresos de la capital. No, pues la verdad sí es algo incómodo tener esto, aparte de inseguridad en la noche, porque por aquí se meten individuos y si te metes por allá, te asaltan. Los jóvenes que están aquí en esta escuela cercana, pues al salir también se encuentran en varias circunstancias riesgosas, como personas que les pueden hacer daño como delincuentes, y mucho más peligroso para aquellos que rondan por aquí en horas nocturnas. Hasta el momento se desconoce qué tipo de acciones está llevando a cabo el ayuntamiento capitalino para erradicar o mínimo regular la limpia de los predios baldíos, que se han convertido en focos rojos por el severo grado de contaminación y el riesgo que genera directamente los potosinos, esperando que estos sean los motivos suficientes para que las autoridades se pongan a trabajar atendiendo las necesidades de la ciudadanía.